Que les voy a hacer, 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 todos son calles por internet, tengo las claves, le apriento al cien, yo no soy rabel, le voy a llenar. Me abrazo a mi fuego, no miento al bustero, me afaso a tu sesto y comemos cerebro, vivo muriente, acaso sientes miedo, si mira al espejo no entiendes tu prima. A mi que me importa un amigo invisible, no crea yo en mis rimas y nadie las mira, la gente adoctrina a sus hijos y mira, jugada a ser vida, sombra a ser ruina, que mira, pupila, no miente, los actos de deje, los miro de frente, era un paria, compadre, combate, tu miedos, colaste al cuello, nadie va a entenderte, yo soy dándome en tu chico diferente, paso de informar a nadie, se le apalda a sus puñales, soy tono, cobarde, mascarejo, el galito, nada te debe, nada te debe, mi alter ego, no apoyaste su causa, tu eres un borrego, amigo y discreto, lo que sueltas de credo, ya no existe silencio, que te cubra tu bebo, me acelero y te suelo. Mi furia embalada, no te cala mi rollo, mejor tu corre a mamarla, se ha cita de turno al que tanto admira, si tienes un amigo del que suda, máquina, que quieres que diga, pero que quieres de mi, cada vez que saco un tema se convierte en delito, y soy Marta y mi causa, número que danza, en las tablas del estado, en la graja o establo, animales cebados, el día equivocado, pedigree sin raza, entre hermanos se casan, el camino es distinto, en un perro callejero, demonios de los buenos, que te ocurre, parcero, el dinero es importante, mientras tu seas humano, lucivo que al arda, es que vale pa' algo, por eso mismo, por tener un sueldo, que les hace el apetito de su ego, ciegos, si perro guía, si descubre, es esto, será tu asfixia, no la mía, yo morí hace tiempo, enterrado, vivo por todos mis diablos, tus monstruos, huyeron mi banda, clamando, el alimento es de daño, psicología rastrera, que lleváis entre manos, y no quiero seguir, no basta fingir, que los tontos son listos, y los listos la fin, que se come tu pieza, de competir sonora, que eso da vergüenza, se arregla sonora, que ya nada, coloca más que la vida en el siglo, si lo toma esa coña, mejor espera dentro ¿Qué esperas que diga? Tengo la alma vacía, el cora podrido, la encía dormida Tú no quieras que te diga mi tara, la tengo amordaza, y te pido un rescate, por todas sus vidas, paga el peaje, o bien muere en la guerra, que a estas alturas reviento cabezas, te piensas un gasta, quedao de engasgo, so good ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Todos son calles por internet, tengo la clave, le aprieto al 100, yo no soy rapper, le follen al play, tengo tantos has, rompo como el que más, siento como demás, miento pa' la verdad, y ya Estoy poniéndolo como a 4, si saco la glot, la maltrato, si se rompe el saco, a tu bola saco, todo ese coro, ese gasto, me riego todo ello en un rato, sigo siendo aunque no trato, siendo el que los mato, sigo siendo aunque no trato, sigo siendo el que los mato Sigo siendo el que los mato ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Todos son calles por internet, tengo la clave, le aprieto al 100, yo no soy rapper, Tengo tantos has, rompo como el demas, siento como demas, miento pa' la verdad y ya estoy poniéndolo como a cuatro, si saco la lola maltrato, si se rompe el saco, a tu ho la saco, todo ese coro te cato, me río de ello un rato, sigo haciendo aunque no trato, sigo siendo el que lo mato, todo ese coro te cato, me río de ello un rato, sigo haciendo. Los matos.